Hasta que él volviera ¿Con quién nos tocó? Ah, mira, nos tocó fácil Acabamos de entrenar Estamos todos así, mira, calientísimos Vamos a, vamos a, vamos a Todos a, todos a, todos a 1, 2, 3, 1, 2, 3 Marchemos, marchemos, marchemos Canten conmigo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Les van a llegar por B Vienen por el callejón de B Ha dado la vuelta, va por el callejón de B Hacia A Y si, ahí no está, ha dado la vuelta Por el callejón Por ahí te va a llegar Milanesa Ten cuidado Por mi largueza Por ahí lo tienes Ahí lo tienes, ahí lo tienes Pero no apuntes, Milanesa Si lo tienes tan cerca Trata de no apuntar La misma Síganme 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ta, 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 ta Bien, bien Uy, pues cada quien está jugando como quiere Ajá Hay unos en casa Cuidado con los que están en casa, eh La cuenta es que no se confían mucho El bombardero me decían Les van a llegar por B Creo que por B quedan los dos Voy a plantar Planto, 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 planto Cúbrame, cúbrame ¿Dónde? A la mierda, lo tenía atrás El que queda va a ser la misma De llegarles por Ah, Dios ¡Plante, plante, plante! ¡No, no, plante! Gabo, apunta, apunta, Gabo Apúntale A cuchillo dice Y luego lo revienta Gabo, ¿me escuchas? ¿Pero sale el TSE o no sé qué onda? Creo que no me escucha No, no Trata de apuntar más con esa MPT Porque se descontrola un poco No, la MPT no Cuando tiene silenciador sí, pero Yo tengo un silenciador bueno Oye, Gabo Oye, pero déjame pasar que aquí nos matan Milanesa Dale la vuelta, ven, sígueme, sígueme Dale la vuelta, dale la vuelta Vamos a B Vamos a B, corre, corre, sígueme Corre a B, corre a B, corre a B No, 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 solo tuyo Leo, Leo, métete en construcción y me... Voy a plantar, voy a plantar Bueno, planta esto No, no, plante ahí, planta en basura Planta en basura En basura Basura Ahí quédate, ahí quédate Creo que ya sé, ya sé, voy, voy, voy Ocultate, ocultate Métete, métete Ahí, ahí, ahí Ahí, apégate No, ahí, no Qué insodio Al otro, al otro, al otro No, el otro ¿Dónde está tu mira? No sé, me pones nervioso Ahí, ahí, ahí No sé, ponte a dónde te dije Ahí, ahí, ahí Pero apégate aún más a la pared Adelante Más adelante Se te ve Ahí, ahí, ahí Cuchillo Dame cuchillo Cuchillo Cuchillo, nada Cuchillo, nada Cuchillo A ver, por ponerme el cuchillo Casi me matan, eh Ahí, ahí Ahí he visto pasar mi vida Ante mis ojos Recordé las veces que violé a Saku Saku no mami Saku no mami No, se fue mi piel Oye, pensé que me ibas a carrear Leo, Leo, Leo Te enseñé esta Nos vamos Easy, easy Tranquilo Por ahí hay uno, eh Cuidado Uy, ya no Corre, corre Rushea Leo, Leo, Leo Corre ¿Eh? Ponte acá Es todo Pensé que era algo más interesante Como No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para cambiar un poquito la rutina Vamos a ver Hay un boom de sniper atrás En la puerta de casa verde Agarros en el sniper Te apegan Y en la puerta Hay un agujero Donde puedes ver con el sniper No estoy apachado ¿Quieres seguir? Ah, oh Dios Uh, me han llegado por atrás Los tienen a todos en B Sí Milanesa, lo tienes por atrás Atrás, atrás Ahí lo tienes Justo ahí Ahí lo tienes, eh Cuidado, cuidado Salte, vete, vete Corre, corre, corre Lo tienes abajo Lo tienes abajo Lo tienes por abajo Easy Lo tienes por abajo Milanesa Pero un poquito más de Rapidez al disparar Arriba, arriba, arriba Vete, vete, vete No salgas, no salgas Uy, se la Se la está jugando bastante Planta, planta Vete, vete, vete Planta Y lo matan En vez de que se vaya a B A plantar Y lo matan Y lo matan En vez de que se vaya a B A plantar Y lo matan En vez de que se vaya a B Unos medio Gané B Gané B Gané B Gané B Ojo a la espalda Entra, saco Entra Se tiró Prenda Ojo a la espalda No saco Y no me vio el frente Entra Yo planto Plántale unos buenos tiracos Es lo que me gustaría ver que le plantes Unos buenos tiracos Les va a llegar por el otro lado ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahí lo tienes y me he sacrificado! ¡Ahí lo tienes y me he sacrificado! ¡Ay, pedo! ¡Ay! Oye, y si Te estoy acarreando No sé por qué Siento que No estás al 100 Vamos a ver ¿Quién están ustedes? ¿Veo? 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 Son... ¿Veo? 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 Son... ¡Veo! 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 Ah, ¿Más cuánto la tienes? Sí, sí, sí ¡Más! ¡Veo! Bien, mejor hasta ya la acabo de inocular Ya la usé Gama 5 La otra vez con Papucho Con Ayasta Y no sé qué más No vea ninguno, eh Está rara la cosa ¡Ahí lo veo! ¡Ah, no! ¡Me puse a recargar! ¡Justo me puse a recargar! ¡Ah! ¡Platen en B! ¡Sí, pues no! Sí, nada Sí, te lo tengo ¡Pero! ¡Tengo la tierra! Vamos, Easy Con la cigana, con la cigana Dale con la cigana La bomba ha sido activada Y tienes el silenciador ¡Fu! ¡Ahí viene, chaval! Vamos Le disparas rapidísimo Lo revientas ¿Por qué dejaste estar lavando? Porque la vendí ¿Por qué la vendí? ¡Sacu! ¿Por qué? La cuchilla ¿La cuchilla? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Milanesa! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuu! ¡Qué buena! ese milanesa todo un ninja parece que lo que te he enseñado milanesa te ha servido mucho vamos mi larguesa entramos entramos por atrás milanesa lo tienes atrás buena el cortacabezas ese soy yo la bomba ha sido activada ahí lo tienes ahí lo tienes cómprate lentes milanesa vas por enfrente de mi vas por enfrente de mi te sigo te cubro la espalda te cubro la espalda milanesa bueno no tanto tampoco no te la juegues ¿con quién? con Reyna ya he grabado ya he grabado con él ya he grabado con los dos no pero fúmprate de nuevo mañana con hendrack con hendrack si con él mañana espera 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 es que estoy nervioso faltan dos vamos a vamos a vamos a pero bajo por acá ve por aquí o por acá ¿por dónde? yo voy por acá tú por ahí bueno yo por ahí la comido enterita ¿cómo está? uno no en cocina planta 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 leo voy 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 planto 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 cúbreme en cocina 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 voy a dar voy a dar la bomba la bomba ha sido activada arriba cubres arriba ahí te has pasado de manco vamos no me jod tres de vida puede ser más malo vete vete te voy a decir una cosa y si la bomba ha sido desolada ha ganado vete 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 la partida no esta parte me voy a defender ve contigo milanesa somos uno solo afirmativo 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 hola afirmativo hola a todos yo defiendo desde elantal ay mierda ahí nos deja ¿dónde? leo te caes por ahí ah no ah ¿quién repitió? lo tienes ahí milanesa lo tienes a punto no hay nadie no hay nadie ¿me asomo? buena chota este mate este mate vamos sí sí tengo una puntería muy mala la verdad pero si yo la tengo mala y si la tiene vamos lo que le sigue ni idea la verdad ah sí ¿con cuántas? se han puesto 700 700 700 700 ¿cuál no aparece eso? solo aparece sensibilidad el gasto el cap opciones y jugabilidad ¿pero qué no supone que la sensibilidad la aumentas con el inicio y con el fin? ¿qué sueldo? yo el inicio del juego ¿cómo está? puta madre ¿qué me vas a decir de Gendrack? que igual ve el video hola de ¿cómo se llama este? de Rendal que en un director le pregunté algo ¿cuándo te volviste Leo? ¿cuándo qué? le pregunté ¿de quién era más mago? ¿le Leo, Leo o Henry o Henry o Henry o como se llame y y lo borró el comentario ah el que es puro el que el que es puro gajo no entendí entonces ¿cuál fue el mensaje? no, 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 no entiendo hay uno más mago que tú que es puro el cachero ¿cuál es? 8-8 no sé por qué el que tiene cada A1 o 21 no se puede también puede el de A1 está reto el que tiene 40 está más que tiene voy a probarla esta ronda también la quiere inaugurar pero no, no, no no ¿cómo se tiente ganar un compi después de una hora? pues yo llevo una racha como de 10 perdidas yo solo tengo la racha perdida con la que jugué con ustedes pero hablo de ella o sea las rachas perdidas que tengo con ella pues este re mal a la nada ¿quién eres tú? milanesa mátalos milanesa ¿a dónde milanesa? ¿quién estaba al lado de mí que me dejó morir? solo vi que uno se echó por atrás vamos sí, sí corre, corre mátalo, mátalo venga mi muerte vengala no, no, no con esa no buena para la otra me vuelvo a morir y vengas mi muerte pendejo pendejo me encanta eso tiene una precisión exacta sí, 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 sí pero más con las dos bloopers ¿qué te da una precisión exacta? con las dos bloopers ¿pero qué? ¿pero qué? eh, el, ¿cómo se llamaba? si, si, disminuir es la sensibilidad de tu cuando te pones sniper, ahorita te baja o cuando apuntas también lo hice con, eh, te asaltas ¿pero qué? ¿en qué botones es? a ver, access, cap, funciones, jugabilidad el zoom automático también, también, también el zoom blue el zoom blue el zoom blue la sensibilidad del zoom todo encendido solo los después en último se apagó y el último encendido también con eso eres Dios a mí me lo proceso con figuración y ya algo lo tienes acorralado por atrás lo tienes atrás, eh, Saku ahí justo sacu, parate encima de la bomba y muérete, por favor vamos a ver, nos llevo Zula ha ganado ¿quién estaba ahí? ah, se ve ahí a la mano yo no sé, pero voy a ruchar vamos, voy a sentir hasta le entregar al culo vamos, se fue, ¿no? sí, sí, sí no, aquí estoy fue a robar niños ay bueno, va era mentira, Gabo sabes que te amo me voy yo vamos, Isi, mátalo no me la robes, por favor, Isi se va a ver, se va a casar, se va a casar en el Nessa a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si, si, no, no, no si, si, no, no y se va, y corre y lo matan ¿alguien está el cuchillo o no hay hueso? entra un rato apuesto una hunter por seis días un hunter por seis días algo más algo más caro nada más un, un matito y a cualquiera que pueda irlo de mí pues se la has comido en toda, eh no sé, como que has abierto la boca ok pues David le vio las cuentas por qué te he ido mira ahí, estábola mira ahí, estábola todo de colina ahí, estábola ayúdame, Milanesa, Milanesa help me, help me, Milanesa ¿dónde? ahí llega el Jimmy, adelante corre Milanesa, vamos por ellos corre, corre, corre ahí está, ahí lo tienen ah, muy bien ah, no, no no, no 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 no, you'll never be alone ¡Suscríbete al canal!